¿Me está rayando el sonido este? ¿Me está rayando esto? ¿No me lo coge nadie? A ver, has estado mejor hoy. Como que parecía un poco que... Que sabía jugar, ¿no? No, no, me hacía mucha gracia porque tu equipo estaba como en medio y tú farmeando los golems, te ibas a los pincuchillos. Te imaginaba, te imaginaba diciendo así en Cals, eh, chavales, tengo que pillar a Atila, así que aguantad ahí, aguantad ahí, cuando tenga tres ítems, empezamos a jugar, ¿vale, chavales? A ver, pero no estás mal, o sea, eres como top 20 o 20 y algo de la SLEO, ¿eh? Top 20 de 25 está bien, coño, coño. Nixerino cuenta un poco cómo estás porque me da la sensación, pobrecillo, ¿no? Que últimamente, T-Rack, equipo al que vas, equipo donde no tienes del todo suerte. Todavía queda mucha temporada, lógicamente, y desde aquí espero que pueda mejorar tu situación, pero no sé cómo te sientes tú. Joder, Nixerino, equipo al que vas, equipo en el que haces una mierda, ¿sabes? Y ya está. ¿Y qué se le va a hacer, no? O sea, no me voy a poner a llorar. Lo que tengo que hacer es seguir jugando, intentar mejorar y eso es lo típico que se dice, es que es lo único que puedes hacer. A ver, ha estado bien, o sea, ha hablado bien, ¿sabes? Está sad, porque es normal que esté sad, pero yo creo que ha hablado bien, ¿no? Entonces, ¿cree que los play-offs son estos 6 que están aquí ahora mismo? Bueno, y el último puesto, a ver, si inteamos muy hardcore nosotros o G2 Arctic, pueden entrar cualquiera de estos. Sinceramente, creo que Emonkeys no creo que vaya a entrar para play-offs, ahora mismo está ahí como están, tiene que cambiar muchas cosas. Yo creo que de los equipos que van 2-3, G2 Arctic, yo creo que acabará en play-offs. Vosotros, yo creo que podéis hacer play-offs y el otro para mí es Team Queso. Ese 2-V yo no les pondría... Mis quinielas se quedan fuera de play-offs. Si hay alguno que os puede quitar esta plaza, es Team Queso más que S2-V. Es que yo creo que a S2-V les hemos dejado ganar más que... Le hemos perdido nosotros más que ganada a ella, creo yo. ¿Qué cojones te has hecho en la cabeza, tío? Se quedó sin electricidad, ¿no? El barbero. ¿Pero si me lo hice yo mismo, crack? Se nota. Se nota, eh. ¿A Dual se le ha desconectado el ratón o qué? Mira, aquí, mira, ¿estás viendo tu error, Cami? ¿Por qué no le estás pingueando a Dual? Encima, no. ¿Te imaginas que le empiezo a pinguear el cadáver 30 veces y me penaliza el árbitro o algo? Yo creo que en Dual se levanta y se va a tomar por culo. Pero desgraciado, que da igual quién sea el shotcaller. Si tú ves que algo está mal, lo puedes decir. Pero es que se escuchaba tan confiado que he dicho… ¿Qué confiado en el cojones? Lo hacemos 100%. Demostrando que el equipo es una piña. Dual se muere, se muere todo. Es que, a ver, tampoco es plan de que estuviera Dual sin jugar 40 segundos, ¿sabes? O sea, literalmente habéis hecho que ese 2-2 me parezca bueno. Es que parece que ese 2-2 sea bueno y no he dicho nada. Es que les hemos regalado la partida, te lo estoy diciendo. Tu equipo se lleva mucho a pecho esto de si un tío hace una mala cal, es mejor que los cuatro lo sigan. ¿Me entiendes? Os lo habéis llevado muy a pecho. La culpa de todos, no solo de la persona que la caléa, cojones. Si te dicen de tirarte por un puente, ¿te tiras? Esa es la pregunta. Depende de cuánta gente se tiene. ¿Te imaginas? Para empezar, tengo que decir que casi siempre que he jugado a Felios, ha sido open, ¿verdad? Ha sido open, siempre. ¿Tú crees que un equipo te lo va a dinear? Cami, tienes 26% de un rate. Miss Fortune tienes 39%. De Jhin tienes 43%. Tengo que decir que estoy jugando tanto solo, ¿eh? Todas las putas partidas tendría mucho win rate. Cami, tienes 48% de un rate, tío. ¡Jajajaja! Perdóname, perdóname, lo que tienes. ¿Qué has 48%? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 El otro día, me piqué a Ofelio, ¿sabes? Y me dice uno en el chat, voy a dockear que la Ofelio estaba delante. Tenía 15 % de Winry cuando lo piqué, ¿sabes? Me faltaron piernas, tú. Me faltaron piernas pa' correr, tú. Hostia, caña. ¡Fua! ¡Me duele la pierna! ¡Me duele la mejilla, tío! ¡Me duele la mejilla, tío! Hostia, ¿por qué coño baneé Miss Fortune contra tío lo que baneé? ¡Qué desgraciado soy, hola! Pero digas lo que baneé, tú. Guau, déjame descansar un poco, ¿eh? Hostia, ¿qué estás llevando? Es que literalmente no te han baneado nada, de hecho. ¡No puedo! Ahora no puedo pensar, espérate. Piquéate, Heimerdinger, tú, javao, ¿qué haces? ¿Qué haces, Juanada de Carris? ¿Aceptas tu posición? Se está riendo como esta, ¿eh? ¿Cómo se dice diarrea en África? Escuchad, por favor, ¿eh? ¡Apunda la caca! Es igual la risa, tú. Es igual. Cami, yo no era consciente de tus win ratios, en serio. Perdón por banearte a De Carris cuando jugué contra tío. Ni yo, ¿eh? Ni yo. Es que si pones el 7-39 de tu partida, la cara que pones cuando piques a Felios… Bueno, cuando enséyanle a Miss Fortune ellos flipas, chaval. Mira la cara, en plan de… He picado a Felios y he picado a Miss Fortune. Esto es súper, ¿eh? ¿En tu equipo habláis español en partida? Es que depende de qué sea la comunicación. Si implica el top, sí. Hablamos en inglés, si no, no, ¿sabes? ¿Qué? Y Cami, no, no, nothing. You're playing really well, my friend. No, no, pero que estamos entrenando solo Q, normal. Y de culpa se escucha Kaku diciendo, puta madre, no sé qué, ¿sabes? Pero flameando en partida, loco. Que está full integrado en la sociedad. ¿Cómo os salvaría? Imaginaros que sois solo. ¿Cómo defendéis a vuestro equipo si entráis al chiringuito? La última vez que yo estaba… La última vez que estaba a 0-4, eh… Le dimos bench a cuatro jugadores y tuvimos un superequipo. O sea, entraríamos… Yo vivía esa situación con Immunkies y acababa el playoff, tío. O sea… Yo quiero que se defienda. A ver, yo sé que Renatio, tío, está… Yo creo que la situación es jodida, tío, pero… Yo creo que se haría esta, tío, Renatio. Vale. ¿Quién ganaría? Hostia. ¡Uh! ¿Renatio, entras por ahí? A ver. Hostia, tú. ¡Hombre, hombre, que se os escucho! ¡Uh, uh! Hostia. Las palomitas por aquí, tú venga, va, empieza. Eh… Acaban de comunicar en Immunkies que te han echado. Renatio, ¿qué te parece? Eh… Yo he entrado porque estaba recogiendo las maletas. Digo, coño, por lo menos me despido, ¿sabes? Como lo se merece. Hostia. ¿Por qué tú, Medios, ha muerto 29 veces? Porque quizás le hemos puesto en una posición en la que… No tendría que estar. Eh, a ver, sin pasarse que viene Renatio solo dando la cara por el equipo, por favor. Llega un punto en el que ya tienes que echarle cojones y ser bueno en las otras líneas, que tampoco es el caso. Como para… Como para jugar sin mi jungla, ¿sabes? ¿Puedes decirnos qué opinas de Chichaucha de support? Porque yo he jugado con él… A ver, yo pienso que es mejor en solo que yo que en equipo. Eso vamos, pero vamos… Eso lo sabe él. Me falta experiencia, quizás. Experiencia o… Tú que estabas bebendo agua, no digas esas mierdas. Lo triste es que el mejor del equipo ahora mismo sea suplente, la verdad. O sea, es que literal hacemos las mismas mierdas en el script. Como morís 50 veces por partido en el script. Yo solo, Renatio, que tienes todo mi puta pollo del mundo, y cuando lo veamos en Gamergy o aquí en el chat te voy a invitar a un cubatilla, porque te lo mereces, ¿sabes? Coño, pues perdón, ¿sabes? Pero… Tiene puto buen rollo, ¿sabes? Sácame el nombre uno, se ha puesto de Monkies, de nombre. La noción me ha salido en tu tirador. El equipo de League of Legends empezaba esas agregaciones de chiringuitos, un puto de tele, etc. Sácame el nombre uno, tú. ¿Cómo? Se mueren los cinco y yo estoy contra los cinco y es como… Venga. Venga, chaval. ¡Casio, Casio, Casio, Casio! El T-Rex debe ser un shot caller de la hostia. ¡Qué joputa de ti le ha pintado la cara al peste y no sea mierda! Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. Eh, Nixerino, te presento a Renation. Eh… Sí, sí, sí. ¿Estáis en situaciones similares? Yo pensaba que… Bueno, Nix se gana una partida. De hecho, a mí. De hecho, nos gana a nosotros. Vale, vale. Imagínate cómo está el tema. Bueno, como una pregunta que te hicieron hoy, ¿no, Nixerino? Equipo al que vas… Con más tacto. Con más tacto, por favor. No, eh… Quería que me contestes un poco. Eh… Con G2 Heretics era un equipo que yo creo que tenéis las expectativas muy altas. Y hicisteis dos temporadas bastante buenas. No jugasteis ninguna de las dos finales. Pero también es que había equipos bastante fuertes en la Superliga. Yo creo que para ti el cambio de origen BC me parecía positivo. Pero me imagino que te has encontrado en una situación que igual no era la que esperabas al principio. Tienes toda la razón. También te voy a decir una cosa, ¿vale? Un dato curioso. Me voy a origen, se separan. Eso sí que es un loqui. Pero el resto… No sé en cuanto a resultados. Vale, sí. No llega una final y tal. Pero las temporadas no han estado mal del todo. También te quería preguntar cómo ves tú el tema del ADK Nacional. Porque yo creo que tú tuviste un punto cuando estabas en el equipo de Baskonia que eras súper joven de aquella. Tendrías 17 o así. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones que están entrando de ADK en la Superliga? Yo creo que ahora mismo la mayor ventaja que tiene contra la gente que lleva mucho tiempo es la motivación. Porque sí, yo tengo motivación pero llevo siete años jugando al juego. Yo no puedo estar… No me sale estar quince horas jugando solo Q, ¿sabes? Entonces yo creo que tienen que explotar el momento que tienen ahora, tío. Es muy importante. Cami, ¿te acuerdas cuando estabas entrenando para el Rift Rivals o lo que fuera? Sí, sí. Y hacía scripts contra ti y me quedaba 23. Uno después me decías gracias por el… ¿Qué tal mate.